Música Música Me gusta que me pierdas el resuelto Y me toman salvaje como yo Contigo me hicieras todo completo, completo Y sin fin, soy mejor, con Al arriba existido Me gusta que me pierdas Y me gusta que me pierdas Y me gusta que me pierdas a la mitad Mi mal, la mal, la Antimadura Me vuelvo a tu mirar, mi lugar Me gusta que me pierdas Y me gusta que me pierdas Y como me pides a mi Encredándome sin condiciones Sin pedirme nada Para ti Música Y como me Y como me pides a la mitad Y como me pides a mi Y como me pides a mi Y cuando te vuelves loca Te gusta que a veces me vuelvas Cuando caminas y mueves Tu cinturidad nunca derrotas Te gusta que a veces me vuelvas Yo me conformo con un poco Eso de tu cuerpo caminar A todo el mundo provoca Te gusta que a veces me vuelvas Y cuando te lo intento Si, ese cuerpo me provoca Te gusta que a veces me vuelvas